Hoy voy a hacer un cerdo en salsa agridulce y por aquí tengo el cerdo ya cortado en cuadraditos y salpimentado. También vamos a estar usando dos pimientos de color diferente y una cebolla y de este lado he puesto harina, le he puesto unas 4 cucharadas de harina, le he puesto un poquito de agua y lo he mezclado bien para rebozar aquí las masas de cerdo. Para la salsa agridulce vamos a usar media taza de vinagre de arroz, media taza de agua, aquí he puesto una tacita con una cucharadita de maicena para que se disuelva bien, es para echarle a la salsa y nos quede un poquito espesa, no nos quede tan líquida y por aquí vamos a usar también 3 cucharadas de azúcar morena, un chorrito de salsa de soya y 3 cucharadas de ketchup. Vamos a comenzar colocando aquí las masas de cerdo y las vamos a bañar bien en esta mezcla que hemos hecho. Y vamos a dejar que se rebocen bien por unos 15 minutos. Pasado este tiempo vamos a poner a freír la carne en aceite caliente y el aceite no puede estar muy caliente para que se nos cocine bien por dentro y nos queden doraditas por fuera. No vamos a poner tampoco mucha cantidad para que el aceite no se nos enfríe. Los vamos a ir moviendo para que no se nos peguen unos con otros. Cuando la carne esté lista la sacamos y reservamos. Cuando tengamos la carne lista vamos a hacer la salsa agridulce y vamos a agregar el ketchup, la salsa de soja, la salsa de soja, el vinagre, el agua, el azúcar, el agua, el azúcar, y por último le vamos a agregar la maicena. Y lo vamos a mezclar todo y dejaremos a que espese. Después que tengamos listas la salsa vamos a poner en un sartén un poquito de aceite y vamos a agregar las verduras. Y las vamos a freír por unos 3 minutos. Pasado este tiempo vamos a agregar la carne. Y lo vamos a mezclar todo. Así despacito que se vaya mezclando esos todos. Y a continuación le vamos a agregar la salsa agridulce. Vamos a poner el fuego a temperatura alta en este momento. Y le vamos a dar por un minuto y luego lo apagamos y ya estará lista nuestra receta. Bueno chicos, ya tenemos lista nuestra receta. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.